No, si es que no es que te guste, José. Es que la gente se lo está dando buena onda. Mira, al rato nos van a echar la pregunta a nosotros, que nosotros, de por sí están diciendo que el celular que nos dice nos va a vender el vato a mí. El vato, el celular que nos lo dan, es un pinche vato que tú se lo bendices. El celular negro. El vato, el vato, el vato, que un vato es un pinche que te lo bendices en el lugar. Pero para qué lo venden? ¡Ey! ¡León! No, si, José. Pero a nosotros me van a echar la bronca porque no estamos contigo allí. ¿Cómo? ¿Qué tal si nos echan la bronca a nosotros ahí? No, también dicen que a nosotros lo vendemos. ¡Una fresa! ¿Y a quién se lo vas a vender, güey? ¿A quién? Mejor irá, déjalo allá, tú no sé, mira, no sé, déjalo, pero te déjalo allá y ya si tú se lo quieres vender a otra persona, a Gilbert, venga a tomar a Gilbert, y él te lo compre. O al esto. ¿Dónde fue? 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 Regresalo para atrás, déjalo allá, una par de mejoras, ya dirás, tranquila, la madrina te dio ese con el señor, con ese de este, y luego me dio uno a mí, y al rato cuando lo ocupes tú, que nosotros no estemos ahí, lo vas a ocupar. No te he dicho yo, no vende las cosas, pues tú las vendes porque tú quieres, no sé, porque son tuyas, no más hábitos, no más hábitos, porque la gente es la que está diciendo que nosotros somos puros rateros, que nosotros te mandamos a vender las cosas, tú sabes que las vendes si eres tú, tú es el que la estás vendiendo, ve, ponlo, ¿te haría que estás, Gilbert, tú? Sí, 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 sí. Ah, Gilbert te dijo que podías vender las cosas menos las sillas de ruedas. No creo que fuera dicho yo. Sí. Sí, esa no me la toque. Está bueno, mira. No me la toque. ¿Está la rita? Bueno, yo no sé, yo no más te estoy diciendo que no las vendes porque imagínate, la gente ya no te va a querer ayudar si te das suerte, se dan cuenta de que tú estás vendiendo las cosas porque Gilbert se da cuenta de todo, tanto como si nunca para vigilar a uno, él se da cuenta porque él tiene mucha gente que lo conoce y la gente le dice el día que lo peleamos y el Jesús que lo llevaron a la 34, imagínate, que cómo se dio cuenta de Gilbert. Cuando yo le hablé me dijo que, me dijo Gilbert que ya sabía que yo estaba en la 34 junto con Jesús. Fíjate, cómo se enteró, no sé qué me dijo. No, no, es que la gente, me conoce mucha gente pues en el ex. Y la rey. ¿De qué es el boli? Mira, ahí viene tu papá, mira. Tú que te andas buscando el maravillo. Gracias. Por eso. Por eso. Pero si vende las cosas, nos van a emblocar a nosotros porque nos van a decir que nosotros somos los que tuvimos que vender las cosas. Si tú te quieres salir de allí, y le dices, ¿sabes qué? Son mis cosas, yo las voy a vender. A mí me las agradaron y yo me las voy a vender. Pero que tú le digas para que nos echen la boca al nos. Porque a nosotros nos pueden emblocar nuestro perro. Vende las cosas. Esto es mío. 500, dale otro. 500, dale otro. Por 500 todavía se me pagan. 500, hay los vasos decorativos vía ley.